Buenas. Vamos a hacernos de paso hoy sobre la instalacion de motos en cengar. Esta es una sintesi de todos los videos que hemos ido lanzando. Ustedes van a ver que este va a ser de falsa incomprension. Lo puede entender cualquiera y lo puede razonar cualquiera. Aquí indistintamente no importa de que instalacion es, de que moto. Lo que importa es que aprendan dos conceptos básicos. Que rigen a todas las instalaciones. Es que existen en una instalacion aunque ustedes ven en la complejidad de cables. Dos lineas de cables. Un cable a masa o negativo que le llaman. Que en este caso lo vamos a representar en verde. Pero puede variar ese cable a masa en algunos modelos de moto. Y el otro cable que es un cable positivo. Que lo vamos a representar en rojo. Que es el mas comun de verlo. Para que le digo esto. Bueno. Son dos lineas de cables. Un positivo y un negativo. Si. Donde tiene la particularidad. De que el único cable que cambia de color. De acuerdo a los interruptores que llega. Y es para ordenar la integracion. Para saber. Para que no quede todo el mismo color. Y seria un lio encontrar una falla. El único cable que cambia de color es el positivo. Eh. El negativo jamas cambia. De color. El único que cambia es este que estoy señalando. El positivo. Y ahora lo vamos a ver. Si. El negativo de masa. Es fácil de encontrarlo. Siempre lo vamos a encontrar. En el borde negativo de batería. Y ahora le vamos a dar color verde. Pero recuerden ese detalle. De que en alguna. Modelo de fabricante cambia. Si. Cambia el color. La función es siempre la misma. La particularidad del cable a masa. Es que llega absolutamente a todos los componentes. De la moto. Si. Este unifica. Todos los componentes. Porque. Si uno de ellos. No tuviera el cable a masa. No funcionaria. No encenderia lo que tiene que encender. Si. Este cable a masa. Siempre esta. Agarrado el chasis de la moto. Si. Esta con algun arnés. Si. Y ahora lo vamos a marcar. Y ustedes van a ver. Aqui viene el CDI. Si. Aquí también el cable a masa. Sale del estator. Si. Aquí lo tenemos. Y después llega absolutamente a todas las luces. O todos los componentes que tenga la moto. Si. Aquí va un indicador. Y después va. Al interruptor encendido. Ese interruptor que apagamos o encendemos. Que apagamos o. Que cortamos la corriente de la moto. No es el tambor. Aquí tiene otro indicador. Aquí tiene otro indicador. Aquí tiene otro indicador. Ven que todos. Absolutamente todos. Necesitan de un cable positivo. De un cable a masa. A ver por donde más lo vamos a encontrar. A ver. A ver. Esta con la letra G. Aquí hay otro. Dice. Sensor de ignición. El cable a masa. Donde se cruza con otro cable a masa. Lo que tiene es una soldadura. Y creo que de esta forma. Aquí está de vuelta. En las luces traseras. En los guiños. Y por supuesto que en la luz trasera principal. Aquí va. Ven lo que les digo. Este cable no cambió de color. En ninguna parte de la integración. Siempre es el mismo cable. Aquí va el rectificador. O regulador. Y aquí va también. A este. Sensor de ignición. Aquí. Y va por aquí. Aquí tiene un ane. O una soldadura. Y ya tenemos. El cable a masa. Completamente. En todos los componentes. Y ahora. Lo que nos queda. Por definición. Es entonces. Un cable positivo. Todo lo demás. Es positivo. Eh. Y ahora. Lo vamos a desguazar. Esto comienza. En el magneto. Que está aquí abajo. Aquí me subieron. El magneto. Tiene una. Salida. Y generador. Un cable amarillo. Ven. Y un cable blanco. Que. Ya no lo puedo pintar de blanco. Porque no lo vamos a ver. Así que. Vamos a ver. Un correo de gris. Esto es el generador. Que va. Por supuesto. Al regulador. De motos. Aquí tenemos. El generador. Y aquí tenemos. El regulador. O rectificador. De motos. De la corriente. Aquí arriba. Eh. Este cable. Hasta que. Eh. Sale del magneto. Del generador. Y va al regulador. Y. Este tramo. Estos dos cables. El amarillo. Y el gris. Es corriente. Alterna. Eh. Y recién. Se transforma. En corriente. Continuo. Cuando pasa. Por el regulador. Si. Ustedes ven que. De todas maneras. Es un cable positivo. Eh. Una vez que sale. El regulador. Ustedes ven. Miren. El mismo cable. Positivo. O los dos cables. Positivo. Ya sale en una leña. Roja. Si. Y a donde va. Este cable va. Directamente a la batería. Porque aquí es donde empieza. A retroalimentar. Absolutamente. Toda la integración. Con el cable. Positivo. Eh. Aquí va en rojo. Y aquí va. Al relé de arranque. O la chanchita de arranque. De la batería. Al. Al relé de arranque. De la batería. Después hay una línea. Ven. Aquí. Esa. Esa misma. Tampa no. Aquí. Y esto va al tambor de llave. Seguramente. Efectivamente. Va aquí. Y aquí. Y aquí. Si. Aquí se me cambió. Este. Maza. Vamos a ponerlo. Maza. Porque se va a confundir. Era verde. Esta. Ahí está. Se había puesto a amarillo. Seguimos con el Positivo. Que ven que va. Al interruptor de inición. Dice que es el tambor de llave. Como ven. Se va cumpliendo. El principio que le dije. De que era un cabra. Maza. Nada más. Y un cable positivo. Que va variando de color. Ustedes. Ven que sale. En amarillo y gris. Del estatuar. Una vez que entra el regulador. Ya sale el rojo. Eh. Va la batería. Va el orden de arranque. Y el interruptor de llaves. Que está aquí. Ya. Otra vez varía de color. Fíjense. Aquí ya me figura. El B. Dice. Si. Le vamos a poner negro. Es el mismo cable. Que. Entró el. Regulador. Retificador. En. Amarillo y gris. Y ahora. Después salió rojo. Y al pasar. Por este interruptor. Fíjense. Que ya. Cambió de color. Y ya se transformó. En negro. Eh. Aquí va. Vean. Todo lo que ocurrió. Lo que hace. El cable positivo. Volvió a cambiar de color. Y aquí seguramente irá. Normalmente en este modelo. Los interruptores de freno. Efectivamente aquí está. El freno trasero. Ven. Y de este lado está el freno delantero. Si. También va. A esta. A este indicador. A ver. A donde va. Ese color. Aquí entra. Este es el relé intermitente. El. El. Que hace que los guiños. Parpaden. Digamos. Este que está aquí. Vamos a señalarlo. Está alimentado. Ven. Por el cable positivo. Que. Cambió de color. Una vez que entró. Al tamborcito. De llave. Sigue cumpliéndose. Lo que les dije. Es un cable a masa. Que nunca varía de color. Y después. Si varía de color. El. Positivo. Cada vez que llega. Un interruptor. Aquí me figura. El CDI. Este CDI. En este caso. Trabaja con 12V. Porque. Fíjense. Que se alimenta de positivo. Negro. A su vez. El positivo negro. Se alimentó del rojo. Que venía. Lo está ayudando. La batería. Y además. Salía del rectificador. Ven. En este caso. Este CDI. Trabaja con 12V. Ahí dice. DC. Eh. Hay otro CDI. En otras instalaciones. Que esta. Una de las variantes. Que tiene. Que el CDI. Trabaja. Con corriente alterna. Viene directamente. Del magneto. Del estator. En este caso. Trabaja con 12V. Si. Que quiere decir esto. Que. Si no está la batería. No va a andar. El CDI. Si funciona. Porque ven. Que tiene. Una soldadura. Y el rectificador. O regulador. La abastece. Lo que no va a andar. Algunas luces. En este sistema. De 12V. Porque el regulador. No puede. Abastecer. Todo el sistema. De luces. Y el. CDI. A la vez. Si. En el otro caso. El CDI. Depende. De corriente alterna. Directamente. Viene. Al estator. Y trabaja. Con corriente alterna. Y bueno. No depende. Ya. Tanto. De la batería. Ni. Del. Retificador. Depende. De una bobina. Que está. En el magneto. Bueno. Seguimos. Vemos. Que aquí. Cambio. En color negro. Había salido. Pero a su vez. En el. Interruptor. De encendido. Hay otra salida. Todas. Son. Positivas. Aquí. Figura. I. Y. Que es. Seguramente. Amarillo. Y. Vamos. A ver. A donde va. Fíjense. No. Aquí. No. La quiero. Este cable. Baja. Ahora. Le vamos. A poner. Un poco. De rojo. Para que. No se. Confundan. Este. Seguramente. Va. Al. Pulsador. Encendido. Va. Por aquí. Tiene. Una. Ramificación. Para. Aquí. Si. Y. Va. El. Arranque. Sigue. Siendo. El. Positivo. Pero. Lo. Después. Sigue. Por aquí. Va. Aquí. Aquí. Tiene. Un. Una. Ficha. Conexión. Y. Va. Al. Interruptor. Encendido. Esa. Esa. Ficha. Esa. Tecla. Que. Apaga. Sistema. O. Lo. Enciende. El. Corta. Corriente. Que. Le. Llamamos. Y. A ver. Por. Donde. Más. Si. Tenemos. Otro. Ir. Por. Aquí. No. En. Este. Momento. No. Veo. Pero. Puede ser. No. No. Vea. Simplemente. Este. Por. Asi. Pero. Lo. 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 Los. Ustedes. Ver. Sigue. Cumpliendo. La. Que. Le. rojo para que no se confunda de toda manera recuerden que siempre es positivo todo lo que no sea verde es positivo aquí fíjense en la salida del tambor me figura un cable negro y blanco que es el apagado normalmente este cable va a veces va en este caso está asegurando que va a otro interruptor que vamos a seguirme a ver donde va vamos a seguirlo es negro con blanco pero no le vamos a poder poner negro con blanco como dije anteriormente no lo vemos alimenta este bulbo le vamos a poner negro y rosa vamos a poner para no confundir era negro y blanco pero de toda manera sigue siendo un cable positivo ya desmenuzamos el masa y todo lo demás que estamos viendo es positivo lo que sirve esto es para desmenuzar la interacción saber de acuerdo al color que tiene de que tramo de donde a donde va digamos de que interruptor a que interruptor nada mas aquí me figura de este interruptor que sale ustedes fíjense que entró negro y rosa y vuelve a salir pero ya ahora sale verde y rojo si así que vamos a seguirnos primero vamos a poner verde espero que no se confundan por toda la variedad de colores porque se va complicando ven aquí va a un a un a un a un